Bueno, me encuentro en la olla de Manzanares, en el pico de la Estepa, 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 no veas que día hace, joder, ahí la color de la Virgen de la Estepa, el pico de lo que está ahí. De hecho, el pico de la Estepa, en el pico de la Estepa, ya se va Virgen. Está el día cerrado, cerrado, cerrado. A ver, no me veo guste. Bueno, me hago garbazo. Voy a Manzanares, en el pico de la Estepa, aquí se queda ahí. Me voy a ver, en el pico de la Estepa, aquí se queda ahí. Gracias por ver el video.